Vamos a contactarnos de inmediato con nuestra unidad móvil. Tenemos ya a Víctor Hugo Rojas para que nos cuenten. Este 25 hubo sorpresas y vaya que sorpresas. Imagínense, no hay la noche del 24. ¡Ya van a ser! Pero sí, nacieron. ¿Qué nombres les han colocado? No lo sabemos. Víctor Hugo nos contará un boquitito más. ¿Dónde estás? Desde Nochebuena llegaron las sorpresas. Héctor, te voy a contar. Y es por ello que estamos con esta bebecita, con la mamá también, la señora Maribel, que gentilmente nos va a dejar hablar con ella. Señora, el 24 de la noche, ¿residió la Nochebuena con esta bebé? Sí, la verdad, doy gracias a Dios. El 24 de la noche me sorprendió. Me imaginaba yo, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque mi parto era programado para enero. ¿Faltaba todavía? Faltaba todavía, pero bueno. Solo Dios sabe por qué el día de la Nochebuena nació mi hijita, ¿no? Lo mejor es que está sanita, tranquilita. Sí, está sana y doy gracias a Dios. ¿Algún nombre en mente? Porque todavía lo están pensando. Usted me ha contado. Ah, sí. Aislein. Es el primer nombre que va a tener, ¿no? Sí, en opción. Y bueno, más allá ya vamos a estar pensando porque aún todavía... Porque no sabía que era varón o mujer. No se dejaba ver en la corrupción. ¿No estaban indecisos? Sí, pues así, sí, sí. Bueno, le deseamos muchas felicidades ahí de parte de todo el equipo de Al Día a Tu Día, acompañando también este nacimiento, que sea con toda la bendición. Muchas gracias. Gracias. Y de paso agradecer al doctor Gustavo Marconi. Doctor, ¿no han detenido el trabajo todos estos días? Absolutamente. Este es un hospital de tercer nivel que siempre atiende sin rechazar a nadie, tratando de dar la mejor atención. Pacientes provenientes como la señora que viene de este Tupiza, es de raíces yungueñas, pero se venía acá. La señora, como han visto, también de otros lados. Y llegan acá del área rural, del alto, de toda la paz, el único hospital de tercer nivel. El hospital de la mujer y por eso le agradecemos al doctor Marconi, que nos ha dejado pasar, porque ellos no se han detenido. Y son los encargados de recibir estos regalos. Señora Linda, 25 de diciembre, la Boba nace. ¿A qué hora? Él ha nacido a las 9 y 23. ¿Y 25? No, de la noche. No, de la noche. Sí, ya muy bien, 21 horas entonces. ¿Ya tiene nombre? Sí, ya tiene nombre, se llama Tiago. Ahí está súper sanito, ¿con cuánto ha nacido? Eso, talla, cuénteme los detalles. Y él ahorita ha nacido con 3,95. Grande. Súper gordo. Sí, sanito. Está grandísimo. Sí, sanito ha nacido. Muy bien, muchas felicidades Reina Linda, que también nos ha dejado entrar. Así que este bebé, Tiago, ha nacido el 25 de diciembre, Héctor. Y es todo un trabajo, doctor. El feriado no marca la fecha para nosotros, para ustedes tampoco el trabajo. Más con estos regalos de vida. Sí, así es, así siempre, es una alegría para la familia, para la señora. Obviamente el bebito es un regalo y nosotros quedamos felices cuando las señoras no tienen problemas, las dos son operadas y traen nuevas vidas sin complicaciones. ¿Qué te parece, Héctor, estos regalos? Los doctores con bata de blanco han hecho de papá noeles para estas dos mamás porque han traído los regalos en estas vidas. Una niña y un niño, nuevos bolivianos también, Héctor. ¿Qué te parece esto tan bonito? Es una ternura, es una ternura. ¿Cómo se llama la pequeñita? No le he puesto nombre todavía. Ah, todavía no. Todavía no. Ah, bueno. Que le ponga Jesús a casi una diosa, ya. No, Tiago Jesús debería llamarse él, ¿no? Tiago. Tiago, sí. El 25 nació. Imagínate eso. Qué guaguitas, imagínate. En actividad puede sonar también, Bania. ¿Sí? ¿Qué dices? Para Aisling. Aisling es uno de los nombres, ¿sí, mamá? Qué bonito. Y bueno, están sugiriendo desde estudio de pronto. Sí. ¿Qué es su nombre? Aisling, después... La verdad no tengo todavía en mente, pero sí. Mi hijo y mi esposo es lo que más están... Ellas están pensando el nombre. Tu segunda guaguita después de 16 años, chicos. ¡Oh, qué macha la señora! Sí, va a empezar de nuevo la mamá. Ay, ahí, ahí. ¿Saben? ¡Y a él, las mamás! Oh, si te entregarían la guaguita ya, así como está ahí, la guaguita así, chiquitita, bonita, así. Ah, lindo sería, pues, pero, ah, el trabajo de parto. ¿Sabes qué? Hay un calendario de nombres, ¿no? Sí, muchas gracias por la entrevista. Oh, mamita. Les mando muchos saludos a todo el canal de Bolición. Un beso a usted, mamá. Gracias, señora, un beso para usted. Felicidad. ¡Pobres mamás! ¿Por qué pobres mamás? ¡Pobres mamás! ¡Dobles regalos! No, pues nos viene ahorras en uno, listo. No, dobles regalos, uno por Navidad y otro por... ¿Qué quieres decirle a la mamá? ¡Ay, bien, acá es! ¡Ahora sí! Oye, atrevido. Gracias, atrevido. ¿Cómo va a ser nacer en esa fecha, pues? Acá es de la señora su decisión. ¿La guagua quiere nacer? Pues, Diosito, decide. A la guagua se ha adelantado entonces. ¡No! No, mentira. Mil felicidades, Dios la bendiga. ¡Bravo! Que ese bebé haya venido con la masaqueta bajo el brazo, como se dice. Gracias, Bolición. Me siento muy feliz. La verdad, no me imaginaba que el canal iba a pasar por el hospital, la verdad. Doy gracias a Dios por una bendición más. ¡No! Y más de al doctor, al doctor, perdón, Marconi. Y la verdad, doy gracias a él, la verdad, muy buena, muy buen doctor, la verdad. Bueno, le agradecemos muchísimo. Se está antojando, se está antojando, otra guagua, se está antojando. Yo digo, o sea, si te entregarían la guaguita y así, acá está su guaguita. Pero vos vienes a trabajar nomás con la pancita. De pato, la pancita. Total, sentada nomás estás. ¡Qué ploder, qué ploder! ¿No me ves parada en ese momento? Un ratito te pararás, después sentada nomás, y así vas a estar. ¿Cómo? Tú más bien no estás embarazado, mira a ver. A ver, ustedes dos, déjense de pelear, está hablando la señora. Díganos, señor. Ay, 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 ya no está de acuerdo. Bueno, está. A ver, les muestro. Ashley, guaguita, ¿qué dices? A ver, dice el calendario. A ver, ¿qué dice? Que si nace un 25 y es mujercita, tiene que llamarse natividad. Ah, claro, por la natividad, por el nacimiento. Si es varón, Viator, Esteban o Juan. Eso, Viator, descartamos. Hay que dar ideas. No, y hay otro nombre más. Si nace un 28, tiene que llamarse Inocenti. No, 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 esos nombres, no. Después los chicos suben. No, 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 pero te estoy diciendo. Por el día de los Inocentes. Claro, es lo que dice aquí. Claro, yo estoy repitiendo lo que dice. Ahí está, mamá, tía. O sea, mañana ya era. Mira de gordito que ha nacido Tiago, precioso. Y solo quiere dormir y tomar leche, nada más. Eso nomás quiere. Ay, tan bonito. Mira su naricita. ¿No te antojas, Héctor? No. Vos estás antojando. Yo una nena, una nena quisiera ser. ¿Y a qué se llama? ¿Quién? Vamos a encargar. ¿Qué se llama? Si tuvieras una niña, ¿qué se llama? ¿Qué le pondrías, va? ¿Al que tenemos que encargar? Eh, Fabio. ¡Fabio! Fabio, ven, a ver. Fabio. Fabio, ya sabes, quiere una nena, así que aplícate. Él es el que más quiere. Aplícate. Aplícate. Porque la fábrica todavía está produciendo. ¡Se puede!